Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con Mundo, ¿vale? Una guía muy solicitada, me la estáis pidiendo a full, así que aquí la tenéis súper rápida, ha sido, me la habéis pedido y la he traído en un momento, muy completa, ¿vale? Antes de seguir, deciros también que hago quads privado, ¿vale? Para aquella gente que esté pillada en el elo, ¿vale? O esté bajando divisiones, contactad conmigo, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal de Discord o mis redes sociales, como por ejemplo Instagram, podéis hablarme por ahí, y bueno, el quads son clases de LOL, ¿vale? Privadas. Y qué más deciros, si queréis participar en el sorteo de RPs, en la descripción tenéis cómo participar y mi link de mi canal de Twitch, que es donde se suele hacer, ¿vale? Dicho esto, como siempre os digo, estas guías son guías muy completas, muy muy completas, os explico todo, habilidades, consejos, combos, runas, por qué unas y no otras, por qué en X momentos, al igual que los ítems, el tema de los counters, etcétera, etcétera. Son guías muy completas, me llevan mucho tiempo, así que todo el apoyo con el tema de los likes, los comentarios, compartir el vídeo, se agradece muchísimo, sobre todo con aquellos que estén dándole a full a mundo, pues pasarle este vídeo que seguramente les ayude muchísimo, más de lo que creáis. Así que nada chicos, todo un placer y vamos a darle. Bueno, vamos a ir primero a explicar las habilidades de Doctor Mundo y luego os comento algún combo y algún que otro tip, ¿vale? Algún que otro consejo a tener en cuenta. Primero leemos las habilidades, vamos a ir primero con la pasiva, ¿vale? Va donde quiere. Doctor Mundo resiste el siguiente efecto inmovilizador, por ejemplo, la Q de Morgana, para poner un ejemplo, la Q de 3, que le golpee, ¿vale? Que es la putada que pierde un 7% de su vida actual y deja caer el vial químico cerca durante 7 segundos. Si en 7 segundos no lo recoges, se destruye, ¿vale? Así que intenta recogerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Atravesarlo reduce el enfriamiento de estabilidad. Por ejemplo, la habilidad como tal, la pasiva, tiene 15 segundos. Si lo vuelves a recoger, vuelves a tener la pasiva. Evidentemente somos nivel 18, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y restarás un 8% de la vida máxima, ¿vale? O sea, sé que cuanto más vida máxima al recoger el vial, pues más te curas, evidentemente. Pues imagínate que te llenas de vida y te curas siempre lo mismo, pues sería peor. Cuanta más vida, más te curas. El vial se destruye cuando enemigos cercanos pasan. Cuando a ti te meten un CC, que ahora os enseñaré un vídeo, ¿vale? Se cae una pelotita, ¿vale? Además, se suele caer muy cerca, ¿vale? No se cae aquí cerca, das un paso y lo recoge. No, se cae un poco a tomar por culo. Entonces tienes que intentar recogerlo, sí o sí, a poder ser. Porque así te restauras vida y vuelves a tener otra de la pasiva. Por si te vuelven a meter otro CC, pues más o menos, pues mira. Porque reducir el enfriamiento de la propia pasiva se agradece mucho, sobre todo en una pelea. Y sobre todo en una teamfight, que es donde más CCs hay. Te puedes comer varios CCs seguidos. Y ya de por sí, como pasiva, Doctor Mundo regenera un 2% de la vida máxima cada 5 segundos. Sí o sí, ¿vale? El simple hecho de ser Doctor Mundo, pues te va a regenerar más vida. Ni más ni menos. Lo del vial os lo enseñaré más en vídeo. Este es el tema de la pasiva en in-game, ¿vale? Es tan simple como cuando te meten un CC, ¿vale? Salta el vial, lo recoges y te recuperas. Evidentemente, ¿qué pasa? Que si el enemigo es el que pisa el vial, entonces a la mierda vial. Por eso muchas, muchas veces incluso renta a hacer un flair siempre y cuando estés en uno contra uno o estés en medio de una pelea y necesites el vial. Porque con el vial, creedme que lo que más le jode a Mundo es el CC, ¿vale? Si te meten mucho CC, digamos que entonces te quedas un poco atrás. Pero en una Team Fate, si estás muy CCado, si te meten mucho, si te stunean mucho y te ralentizan mucho y demás, te es más complicado ir hacia el enemigo. Por eso mismo hay veces que incluso puedes llegar a usar el flash para recoger el vial sin que te lo pisen. Y cuando antes lo recojas, antes tienes otra vez el tema de la pasiva, ¿vale? Vamos con el tema de la Q, serrucho infectado, ¿vale? Para empezar, todas las habilidades del mundo, la Q, la W y la E gastan vida, ¿vale? La R no, es sin coste. Pero las tres demás habilidades, la Q, la W y la E, gastan vida. No gastan ni mana, ni energía, ni furia, ni ira, ni su puta madre. Gastan vida. O sea, sé que cuando las usas pierdes vida. Ni más ni menos. Por eso mismo la pasiva, esa regeneración de vida, pues coño, viene bien. Tampoco os diréis a qué habilidades de continuo porque vais perdiendo vida, tenedlo en cuenta. Y es más en early game, se nota más. La Q, Doctor Mundo arroja su serrucho, lo que inflige 30% de la vida actual como daño mágico. Hazle primer enemigo al cangaza y lo ralentiza un 40% durante dos segundos, ¿vale? Para empezar, este es el rango de la Q, ¿vale? El rango de la Q es este. Si tú das a un enemigo, pues bueno, le das una opción y encima le ralentiza, ¿vale? Como veis aquí. Se ruyece la opción de movimiento de tu unidad. Esto te viene muy bien, pues eso. Para pokear o bien para seguir al enemigo. Si vas dándole con Q, al final, pues terminas alcanzando al enemigo de easy, ¿vale? Muy de gratis. Si el serrucho golpea a un campeón, ¿vale? Doctor Mundo restaura un 50 de vida. O sea, si la propia Q cuesta 50 de vida y tú das un campeón, te restauras toda la vida. ¿Qué pasa? Que si alcanzas un objetivo que no es un campeón, como un minion, por ejemplo, entonces restauras un 25 de vida. O sea, es la mitad de vida. En vez de restaurar 50 de vida, al dar a un campeón, si hubiera un minion, o la Q das un minion, pues entonces te regeneras, pero mucho menos. ¿Qué es lo que pasa? Algo a tener muy en cuenta. Cuando estás en línea, ¿vale? En fase de líneas, intenta pokear a un campeón, evidentemente. Porque además de que le jodes, encima, si le da, restaura mucha más vida. Entonces, la pérdida de vida de la Q ni se nota. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la Q se utiliza en fase de líneas para farmear. Tú estás en fase de líneas, vas pokeando al campeón, tal, e imagínate que este minion tú no te puedes acercar porque te está pokeando, porque, yo que sé, te puedan llegar a banquear, tienes miedo y tal. Pues entonces puedes usar las Q perfectamente. Vamos a quitar las marcas de la Q. ¡Ay, coño! ¡Coño! ¡Ay! Puedes usar perfectamente la Q, pues, para la agitar a un minion. El típico minion que está a punto de morir, tía la Q, pum, y te lo agiteas. No te recuperas entero, pero, oye, al menos consigues, pues, lo que os he dicho. Al menos consigues un poquito de vida. Oye, está bien, ¿vale? Y encima le agitas el minion, que es lo importante. Te llevas el oro y la experiencia. Bueno, total. Dicho esto, vamos con el des... Desisfribulación. Puta palabra, siempre me ha costado. De tal mundo carga un desfibrilador, lo que inflige 80 de daño mágico cada segundo durante un máximo de 4 segundos. A los enemigos cercanos, ¿vale? Les vas haciendo daño. Es tan simple. Este es el área que tiene. ¡Pim! 20, 20, 20, 20, 20. Eso que habéis escuchado es una notificación. Alguien se ha suscrito. Y ya está, ¿vale? Eso es lo que hace la W, ¿vale? Hace daño en área dentro del circulito a todos los enemigos. Ya sean campeones o minions o monstruos de jungla. De igual. ¿Qué pasa? Que mientras está activa acumulas un 45% del daño recibo como vida gris y puedes volver a lanzar la habilidad. ¿Vale? Tiene una activa. La estabilidad. Y la activa, ¿qué es lo que hace? Que ahora lo leemos. Y ahora más que tú activas la W. Si le vuelves a la W, la explota. Ni más ni menos. La W, cuanto más tiempo la tengas activado, pues bueno, más daño terminas haciendo, como veis. ¿Vale? Y al final llega un momento en el que explote y hace más daño. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que si tú... Estos bichos, porque son de madera y los cabrones no me atacan. Pero si me estuvieran atacando, digamos que me quitarían vida, pero también generarían una especie de vida gris. ¿Qué pasa? Que a la hora de reactivar la habilidad o dejar que se reactive sola. ¿Vale? Porque puedes o bien hacerlo manualmente dándole otro click. O bien esperar a que se reactive sola a los 4 segundos. Detona el desfibrilador. Lo que inflige 82 de daño mágico, dependiendo de tu vida. ¿Vale? A los enemigos cercanos. Si golpea al menos a un campeón. Solo con que golpes a un campeón. No tienes que golpear a todos. Solo con que golpea a uno. Doctor Mundo resta un 100% de la vida gris. O sea, sí. Que un 45% del daño que te dan de las hostias que recibes, se te genera como una vida gris. ¿Qué pasa? Que si justo la W la utilizas con un campeón, la activas, bueno, la detonas, por así decirlo, con un campeón, entonces toda esa vida gris la recuperas. ¿Qué pasa? Si solo se golpea a objetivos que no sean campeones, como monstruos o minions, por ejemplo, entonces restaura solo en la mitad, un 50% de la vida gris. ¿Por qué? Por si acaso. Imaginaos. Imagínate que yo que sé. Estoy aquí farmeando. Y un Jace o un Timo me está dando de hostias. Y se me genera vida gris. Se me va generando vida gris. Si yo al detonar la W no se la detono dentro del círculo a Jace o a Timo. Imaginaos un Timo. Si no la detono con Timo, si no está dentro del círculo cuando yo la detone, me voy a curar un 50%, ¿vale? Porque estos tres no son campeones. En cambio, si yo tengo la W, voy haciendo daño y tal, y la detono al lado de un campeón, entonces sí recupero toda la vida que me hayan quitado, ¿vale? Bueno, toda la vida que me hayan quitado, no, solo el 45% del daño que me infligen. Pero ese 45% del daño que me infligen es la vida gris. Y esa vida gris, entonces, al reactivar la W, vuelves a tenerla 100%, siempre y cuando es un campeón. Si no, ese 45% de vida gris restaura solo la mitad, ¿vale? No es muy complicado de explicar, de explicar, de entender, ¿vale? Luego vamos con el tema del E, traumatismo. Ya de por sí la E te da una pasiva, ¿vale? Como pasiva es, Doctor Mundo tiene un 35% de daño de ataque, perfecto. Ya de por sí la E de Mundo le da daño de ataque, by the face. Y hace un 45% de daño de ataque más según la vida que le falte. Esto es algo a tener muy en cuenta, porque por eso mismo cuando os comente la R es mejor tirarla al final. Ya no solo por la R, sino porque tiene sinergia con la propia E. Digamos que haces más daño cuanto menos vida tengas. Tú vas perdiendo vida, vas perdiendo vida y vas haciendo con la E más daño, ya de por sí, como pasiva. ¿Qué pasa? Que te aumenta el daño de ataque. Pensad que, por ejemplo, el tema de, bueno, tanto uno como Atron, otro, escalan por, o bien vida o bien por el propio AP, ¿vale? Daño mágico. Cuando sale en azul es daño, eh, PH, poder de habilidad. Cuando sale en naranja, como ahora, es daño de ataque. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ya de por sí tus básicos son daño de ataque. Entonces tus básicos están potenciados, ¿vale? Digamos que con tus básicos, mundo quita más. Gracias a la E. Y cuanto más me sinicia en la E, pues más aumenta la pasiva y más daño terminas haciendo. Y cuanto menos vida tienes, también hace más daño, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Sobre todo, pues lo digo, te van a matar, pues a lo mejor puedes darle la vuelta a la tortilla, ¿no? La activa. Ya, eh, luego la E, además de la pasiva, tiene una activa, que es mundo hace gira violentamente su botiquín, ¿vale? Lo que provoca que su siguiente ataque básico inflija 47 de daño físico dependiendo de la vida. ¿Veis que sale ahí el corazoncito verde? Depende de la vida, ¿vale? Que aumenta a un 60% según la vida que le falte. Cuanto menos vida tiene, esa E más daño hace. Ni más ni menos. Al igual que la pasiva. O sea, es como que tienen sinergia. Si el enemigo muere al usar la E, ¿vale? Mundo le empuja en lo que inflinge el daño mínimo a todos los enemigos a los que atraviese. Esto es parecido al tema de la habilidad de Sion. Eso de que empuja a un minion y le echa a tomar por culo. Luego le enseño más en in-game. Pero es tal que así, ¿vale? Tú estás, por ejemplo, además puedes hacer cancelación de animación, ¿vale? Tú estás dando básicos, ¿no? Y pues tías una E. Y esa E, como veis, sale el botiquín. A ver, vamos a activarla ahí. Si yo le doy ahora a un enemigo, vamos a hacerle zoom. ¿Ves? Saca el botiquín del brazo derecho, ¿vale? Al darle, pum, ¿ves? Saca el botiquín. La verdad es que me da un huevo. La cosa es como son. Ah, malo mucho con las skins. Con la ejecutiva me da un huevo. Con lo de la carpeta. Bueno, total, que eso es la E, ¿vale? La E es algo muy importante y en fase de líneas hay que usarla bien. Ya en in-game os enseño pues cómo empujar al minion, por así decirlo. Porque la E se suele utilizar para agitar sobre todo a los minions. Porque cuando le agitas un minion, pues lanzas al minion a tomar por culo y si das al campeón, perfecto. Como veis en in-game, la E es tan simple como esto, ¿vale? Hay un minion aquí delante, entonces le da una hostia. Y si lo agitea con la E, pues le empuja y hace daño a todos los que pillan, ¿vale? Con el empujón. Ni más ni menos, es bastante simple, ¿vale? Aún así en los combos os comento un truco muy, muy efectivo con el tema del flash, ¿vale? Para cancelación de animación. Y para redirigir al minion. Y la R. Dosis máxima. Doctor Mundo se inyecta productos químicos en lo que restaura un 20% de la vida que le falte. O sea, sí. La R ya no es el simple hecho que te vaya regenerando vida, sino que nada más la tires. Dependiendo de la vida que te falte, recuperas más o menos. Cuanto menos vida tienes, más te recuperas instantáneamente. Después de eso ya pasa esto. Otorga un 35 de velocidad de movimiento. Daño de ataque dependiendo de la vida. Y regenera un 75% de la vida máxima a lo largo de 10 segundos. La R lo que hace es, cuanto menos vida tengas, más te cura, ¿vale? Digamos que instantáneamente más te cura. Y luego durante 10 segundos se va curando. Dependiendo de la vida máxima que tengas. Cuanto más vida máxima, más rápido se regenera. Por eso mismo la ulti tiene sinergia con la propia pasiva. Y lo bueno de la ulti es que tiene mucha sinergia con el tema de la E. Por eso mismo la R os la aconsejo usar siempre y cuando... A ver, sí que es verdad que te da velocidad de movimiento. Que es, lo activas, mola mazo, se pone en plan en modo Berserk. Y entonces, pues bueno, hace más daño, corre más. Y es mucho más fácil ir ralentizando con la cursa al enemigo. Y que el enemigo no se escape y seguirle, ¿no? Es más fácil. Por otra parte, no cuesta nada en plan la R, no te quita vida. Así que, oye, pues está bien para generarte vida. Yo os aconsejo usarla o bien cuando vayas a presionar un enemigo o cuando te quieras escapar. O bien usarla, pues evidentemente, cuando te quede poca vida y quieras darle la vuelta a la pelea. Que te están matando y te están reventando. Justo activas la R, pues te metes una buena E y encima haces más daño. Porque ya sabéis que hace más daño dependiendo de la vida que te falte. Cosa a tener muy en cuenta por parte de la E. Pero bueno, la R yo os lo aconsejo eso. Usarlo sobre todo cuando estés ahí un poco jodido de vida. Evidentemente la puedes usar también de manera agresiva. Si el objetivo está a punto de morir o lo vas a matar, tiras la R porque te da velocidad de movimiento. La aprovechas junto con el ralentizado de la Q para llegar antes al enemigo. Ni más ni menos, ¿vale? Estas serían en sí las habilidades de Doctor Mundo. No tiene mucho más. Es un campeón bastante fácil. Sigue siendo un campeón muy, muy easy. Quizás es un poco complicado tirar una buena E para deslizar al minion y tal. Pero por lo demás es bastante fácil. Dicho esto, ¿cómo vas a dar ahí cosas a tener en cuenta, vale? Para empezar, como os comenté, puedes hacer cancelación de animación. Si tú das un básico rápidamente a una Q, digamos que haces cancelación de animación, ¿vale? Además, después de lanzar una habilidad, pero esto con cualquier campeón, la habilidad, el básico de después sale más rápido. Ni más ni menos. Otra cancelación de animación es, pensad que la Q, ¿vale? Tiene este rango. Pero la Q tiene un canalizado. Como veis, va a salir, cuando tiras la Q, va a salir una pequeña barra. Esa pequeña barra se llama canalizar. Durante, justo cuando tiras la barra, veis que durante 0,5 segundos, o lo que dure, no puedo moverme, ¿veis? Ahora, ¿ves? No me puedo mover justo cuando esté la barrita azul, exactamente. Pero para, si queréis cancelar esa barrita azul, hay un combo, ¿vale? Que es tiras la Q y rápidamente el flash. Entonces es como que la animación de la Q sale, ¿vale? Pero el canalizado se cancela y tú haces flash y encima te pegas al enemigo y la Q, digamos la cuchilla, viene detrás tuya. O sea, sé que sería tan simple como haces esto y te posicionas ya al lado del enemigo. Y has cancelado la animación de la propia Q. Parece una tontería, pero oye, para, joder, el enemigo muchas veces no se lo espera. Si justo vas a dar al campeón, puedes hacer esto y ya darle de hostias. En plan, ¿vale? Ni más ni menos. Os aconsejo antes de tirar una E, intentar dar un básico, ¿vale? Por el simple hecho de que si tiras un E y luego la E, sale de gratis, ¿vale? Digamos que la animación es más rápida. Cosas a tener en cuenta. Pensad que por el tema del W, cuando nos inflingen daño, se genera una vida gris, como os comenté. Si esa vida gris, a la hora de detonar otra vez la W, bueno, cuando ya se detone, o detonarla de manera aposta, vamos. Porque ya se hizo luego cuatro segundos, la W se detona sola. Pero si queréis detonarla y queréis llegar a un campeón porque no llegáis, y para curaros más... Esto es un ejemplo, ¿vale? Vamos a quitarnos esto. Para que la torre nos dé de hostias. Estos son campeones, ¿vale? Imaginaos que estamos aquí peleando. Tiramos la W, ¿vale? Empieza a generarse vida gris. Y queremos ir a un campeón. Entonces, hacemos flash y reventamos la W. ¿Por qué? Sí, porque imaginaos que yo estoy aquí contra un osminion. Uso la W y hay un campeón aquí. Con la osminion, la W, digamos que me voy a regenerar solo un 50% de la vida gris, del daño que me hayan hecho. Si me ha estado dando de hostia la torre y tal, pues... Imaginaos que queréis divear. Está muy bien esto, o al menos saberlo, por el hecho de que imagínate que estás bajo de vida. Y te quieres meter, pues yo que sé, quieres darle con la W a un enemigo. Tienes la W, estás farmeando, tal, no sé qué. Viene el campeón. Antes de que se detone la W, intenta hacer el flash. Bueno, ahora es que lo tengo en CD. Vale, ahora. Intenta que se detone el tema del flash por el simple hecho de que al tirar la detonación junto con el flash, das al campeón. Y entonces te cura toda la vida gris que tengas. No solo la mitad, sino todo, el 100% de la vida gris. Son pequeñas cosas a tener muy en cuenta, ¿vale? Luego en fase de líneas intenta pokear con el tema de la E, como ya os expliqué, ¿vale? Tiras la E justo cuando vaya a morir un minion, entonces deslizas al minion hacia el enemigo y le das de hostias. Es tan simple como, por ejemplo, este minion de aquí, ¿vale? E más, vamos a quitarle marcas de la E. Vale. Este minion está a punto de morir, ¿vale? Yo le tiro la E. Y entonces lo que ha hecho es desplazarle y dar a todos los enemigos que estén detrás de ese minion. Por ejemplo, esto. Si yo lo tiro hacia aquí. Uy. Si lo tiro hacia aquí. Que he dado a este minion y he dado a este campeón. Por eso mismo en fase de líneas intentar tirar una buena E para dar a los campeones que estén detrás de los minions. ¿Vale? Por eso mismo, si te enfrentas a contra un mundo, ten cuidado porque cuando vaya a agitar muchas veces puede tirar la E y darle al minion. ¿Qué pasa? Que a veces es un poco complicado exactamente tirarlo hacia donde quieres. Eso sí, solo se puede hacer siempre y cuando las hits al minion con la E. Si no las hits al minion con la E, no le empujas. Y si le empujas, aprovecha que haya algún campeón al lado, pues, para darle una hostia sin más. Hay otro combo con el tema del flash que es, por ejemplo, mirad este minion, ¿vale? Yo tiro la E. He tirado la E delante suya, por ejemplo, lo voy a volver a hacer, ¿vale? Pero al hacer el flash, redirijo el minion, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, es un poco complicado, eso sí, es complicado hacerlo. Tenéis que practicarlo bastante. ¿Veis? Ahí he hecho lo que viene a ser la E y cuando lo he ido a matar, justo al irle a dar con la E, al matarlo, he hecho flash rápidamente para redirigir el tema del minion. Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado, pero muchas veces te puede venir bien porque el campeón enemigo, evidentemente, va a intentar esquivarte el tema de la E. Si quieres dar con la E, pues, ese es un pequeño combo. Sí que es verdad que el combo este, a lo mejor, es incluso más útil el de la propia Q y junto con el flash, ¿vale? Porque entonces haces esto y luego ya metes la E una vez estés a melee. Pero bueno, esto es otro combo, ¿vale? Que poca gente utiliza, imaginaos, porque es que no sabe. En plan, ¿vale? Es un poco complicado, eso sí. Aún así, como os decía, Mundo es un campeón muy, muy fácil de utilizar, ¿vale? Tiene solo el tema de la pasiva, que a lo mejor es un poco complicado, y lanzar una buena E, ¿vale? Para la hora de agitar el minion. Por lo demás, lanzar Qs viene a ser más de lo mismo. La W es bastante fácil, como mucho hacer el flash W para que te salga bien, para que te salga perfecto. Y, pues eso, usar bien la ulti con cabeza, porque ya sabéis, por lo que os comenté, las habilidades, ¿vale? Cuanto menos vida, pues más renta el tema de la curación. Pero por lo demás, es un personaje muy, muy simple y nada complicado, ¿vale? Así que, esta guía yo creo que es lo más completa que puede llegar a ser, porque tampoco tiene mucho más combos. Así se le maximizan las habilidades a Mundo en el meta actual, ya sea en línea o en jungla, ¿vale? Se le maximizan así, se le maximiza la Q, que es de las habilidades más importantes con Mundo. Y de ahí se le maximiza la E. Ya no solo por el hecho del efecto de la E como tal, sino por la pasiva de la E, que es muy importante con Mundo. Y luego, como última habilidad, la W, que no está mal, porque con ella te curas mucho, tiene mucho sustain y tal, pero no dejes de hacer daño mágico y con Mundo no es que le vaya el todo bien. Pero vamos, la Q sí que es verdad que tiene muy poco CD, la estás tirando de continuo y luego la E es tu principal fuente de daño a melee. Así que, primero Q, luego la E y por último la W. Y la R siempre que podés, a nivel 6, a nivel 11 y al nivel 16, ¿vale? Ya sea el mundo jungla o el mundo en línea, ¿vale? Da igual, se suele maximizar igual. Aunque sí es verdad que con el mundo jungla puedes empezar maximizándote la E, por el tema de que los básicos son potenciados por el tema de la pasiva. Pues esto ya, para gustos colores. Vale, vamos con la runa más utilizada en meta actual con Doctor Mundo, ¿vale? Estas son en línea, luego os comentaré las de jungla, ¿vale? Hay varias en línea, pero la que más se utiliza es Garra del Inmortal, ¿vale? Cada 4 segundos en combate, tu siguiente ataque básico a un campeón hará que infliges daño mágico adicional, ¿vale? Equivalente al 4% de tu vida máxima. O sea, si cuanta más vida máxima tengas, más daño lo haces con ese básico. Mundo es un personaje que se buildea full vida. Entonces, perfecto. Luego te curas un 2% de tu vida máxima. Cuanta más vida, más te curas con este básico. Así que perfecto para Mundo y su sustain. Y encima aumenta tu vida 5 de manera permanente, ¿vale? O sea, sé que cada vez que actives esta runa y le golpees un campeón, además de hacer todo esto, consigamos más vida máxima. Digamos que es, pues, el pez que se muerde la cola. Es en bucle. Tienes que intentar usar esta runa siempre que puedas. Cada 4 segundos en combate, ¿vale? Pues, pues, das al campeón enemigo. Y digamos que es como si cosechases, por así decirlo, una parte de esta runa y entonces consigues, pues, más vida, le haces más daño y encima te curas. Digamos que esta runa te da mucho sustain y encima lo que te hace es cada vez ser más poderoso, entre comillas. O sea, sé tener más vida. Y más poderoso también porque cuanta más vida tienes, más daño haces también. Así que esta runa Mundo le viene de perlas. Y más Mundo que luego se buildea cosas como, bueno, la comentaré luego, pero objetos que le curan. O que sus curaciones son aumentadas. Luego tenemos Demoler, ¿vale? Que es para romper torres, sin más, ¿vale? Saben que hay 5 cristales, rompen los 5 cristales, das a la torre y ostiona la torre, ya está. Digamos que con esto consigues muchas placas. Evidentemente, sí que es verdad que por otra parte esta no renta mucho porque esta es más para support y esta es al recibir un escudo. Mundo no tiene ningún tipo de escudo. Así que de las 3 la que más renta es Demoler. Por lo que es común de intentar siempre llegar a la torre enemiga y al menos utilizar un Demoler. Tienes 45 segundos de enfriamiento siempre que podáis intentar romper algunas placas de la torre si os ganáis algo de oro y al vaquear, pues os compréis más ítems. Dicho esto, hay dos... Sí que es verdad que se puede coger una de las 3. ¿Por qué? Esta, en Fuerza Renovada, es la que más se pilla con Mundo en el meta actual, ¿vale? En línea. Porque tras recibir daño de un campeón enemigo, un Timo, por ejemplo, que pokea mucho, un Jace, también pokea, una Queen, cosas por el estilo, te curas un 4% de la vida que te falte. Un 4% de la vida que te falte. Evidentemente, si a Mundo le vas bajando la vida, más se va curando. Y más si vas con la Guerra de la Inmortal, y más por el ser del puto mundo, sin más. Luego con la R te curas un huevo y tal, y luego con el tema de la I, cuanta menos vida, más daño haces. Así que digamos que esta runa está enfocada al Sustain. Si te pokean durante mucho rato y de manera continua en línea, pues entonces esta runa viene bastante bien. Si te pokean muy, de vez en cuando, tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ese mismo enemigo, pues te hace menos daño. Esto suele estar bien por si yo que sé. A lo mejor te toca el típico campeón que tiene mucho burst, que te mete un burst y luego para, pues entonces te puede venir bien este. Yo prefiero fuerzas renovadas y más con el nuevo Doctor Mundo, ¿vale? Porque si ya de por sí regenera mucho por la propia pasiva, como tal, imaginaos junto con fuerzas renovadas. Se cura una putísima salvajada. Pero encima es porcentual a la vida que tengas. Así que yo me quedo con esta. Pero evidentemente luego este acondicionamiento, que pasados los 12 minutos, esto más que para early game, es más tirando para mid game. Pasados estos 12 minutos, tienes más 9 armaduras y más 9 resistencia mágica. Aguanta más. Además, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. O sea, si toda armadura y resistencia mágica que tengas a lo largo de toda la partida, de los ítems que te vayas pillando y eso, pues aumentan un 5%. Por lo que el end game, con esto te haces un tanque de la hostia. Por eso mismo incluso me suele molar a mí más ir con el nuevo mundo con condicionamiento. Pero sí que es verdad que fuerzas renovadas está bien, pues eso. Por si te pokean, para tener más sustain. En medio de una teamfight, digamos que una vez te sales, te empiezas a recuperar bastante más. Pero bueno, el mundo ya solo con la ulti se recupera bastante. Así que yo optaría por la de condicionamiento para ser más tanque aún. A no ser que en early game te vayan a joder mucho que siempre te puedes pillar fuerzas renovadas. Luego vamos con estas tres. Bueno, estas tres. Más que nada es, en parte, sobrecrecimiento. Va muriendo minions al lado tuyo, vas farmeando y vas consiguiendo más vida máxima. Esta le viene de puta madre al mundo. Además, es la que más energía tiene con Garry Immortal y con el propio mundo. Porque todo lo que sea maximizarle la vida máxima, de puta madre. No hay más. Por otra parte, está revitalizar, que obtienes un 5% de poderes, de curaciones y escudos. Lo de los escudos lo quitamos, pero lo de curaciones viene muy bien por el tema de su pasiva, por el tema de la ulti, por el tema de Garry Immortal, cuando te curas también te curas más, etcétera, etcétera. Por eso mismo, entre esta y esta, son dos runas muy, muy, muy utilizadas con Doctor Mundo. Pero bueno, esta te termina dando bastante vida máxima. Así que, pensad también antes de elegir. Y luego, por otra parte, bueno, tenemos increíble, que esto es más que nada por el tema de la tenacidad y la resistencia a la ralentización. Si el equipo enemigo tiene muchísimo CC, pues a lo mejor te puedes optar por pillarte esto. ¿Qué pasa? Que con la pasiva de Doctor Mundo, como si la usas con cabeza y recoges siempre el vial, pues entonces, como comenté en habilidades sin combos, digamos que puedes tener más aguante contra el CC. Por eso mismo, con el mundo este, no se suele pillar inquebrantable. Se suele pillar o bien revitalizar o bien sobrecrecimiento. Yo personalmente, suelo preferir sobrecrecimiento. Pero sí que es verdad que en Let's Game, ambas se notan bastante, porque con esta te curas un cubo. Pero sí que es verdad que por otra parte, cuanta más vida tengas, más efecto hace en tus runas y tal. Así que yo suelo preferir sobrecrecimiento, pero estas ambas son bastante guays. Y si tienes un support como una Yumi o una Soraco, cosas por el estilo, entonces píate esta porque su curación y sus ejudos también aumentan. Y entonces a lo mejor te puede rentar más aún. Luego, en cuanto a la secundaria, se suele pillar cazado mágico. A los 12 minutos te regalan la bota gratis, la bota de nivel 1, la bota cutres, y encima te dan un más 10 de velocidad de movimiento adicional durante toda la partida. Cosa que viene muy bien, porque entre la ulti y correr más, pues oye, alcanzas antes al enemigo. Y esta tiene sinergia con esta otra runa, que es velocidad de acercamiento. O tienes un 7,5% de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido. O sea, si tú ralentizas al equipo, bueno, al rival, a la hora de ir tú hacia él, si justo tu rival está delante tuya, pues entonces corres más, más rápido. Entonces, si tú consigues meter bien los skillshots de la Q, si los intentas, si los das bien al enemigo y le ralentizas, tú corres más. Entonces, es mucho más fácil alcanzar al enemigo. Por eso mismo, esta runa y esta para mí son las mejores con mundo. Porque es que no se escapa a nadie. Encima, si la ulti te da velocidad de movimiento ya de por sí, pues imagínate teniendo más velocidad de movimiento aún gracias a esto y encima a esto que cuando ralentizas corre más aún. Digamos que es complicado que se te japen. Y luego, en cuanto a las runas pequeñitas, a las chiquititas se suele pillar velocidad de ataque pero porque tiene muy buena sinergia con la propia E y con la engarra inmortal también. Pero es más que nada por el tema de cancelación de animación que es mucho más fácil con esta velocidad de ataque. Esas cancelaciones de animaciones por parte del básico E o el E básico y tal que os comenté antes pues digamos que con esta runa viene mejor. Además, esto potencia mucho lo que viene a ser la propia E de mundo. Ya no solo la activa sino la pasiva. Porque la propia pasiva hace que sus básicos sean más potentes. ¿Vale? Que haga más daño. Entonces, cuanto más golpes de pues coño, más daño terminas haciendo. Sin más. Y luego las siguientes dependen de las circunstancias. Se suele pillar armadura y armadura por el simple hecho de que en top se suele jugar contra personajes que son AD, ¿Vale? Daño de ataque. Entonces la armadura te viene muy bien. Aunque yo al menos lo que suelo hacer es me pido una armadura y luego una de vida. Porque como sabéis la vida es súper importante con Doctor Mundo. Y cuanta más vida máxima mejor para él. Así que yo me suelo pillar esta, la defensa, vida, por el simple hecho de que en early game además te da muchísimo sustain. Yo al menos no tomas la de vida que la de armadura al menos con Mundo. Así que es verdad que si por algún caso te toca una Queen o un Jace que son AD y son mucho de, muy de pokear, sobre todo Queen, pues a lo mejor te puedes optar por dos de armadura. Pero vamos, yo aún así prefiero armadura y vida. Estas serían otras páginas de runas de Mundo pero vamos a ir un poco más rápido. Son lo mismo pero en las secundarias se pueden pillar o bien leyenda tenacidad por el tema del CC cosa que no me mola mucho por el tema de la pasiva porque si tú usas bien la pasiva de Mundo y la recoges el vial y tal y vuelves a tener la pasiva otra vez y tal digamos que la tenacidad no es que la necesites tanto o tanto. No es como el antiguo Doctor Mundo que necesitaba sí o sí porque como te dejas en parado o ralentizado te jodían bastísimo. Este en cambio, bueno, está bien si el equipo enemigo tiene demasiado CC si no, no te lo pillas porque si usas bien la pasiva y le das al coco pues no necesitas y por otra parte golpe de gracia bueno, infliges 8% más de daño a los campeones por debajo de 40% de vida. Para rematar está muy bien pero yo sinceramente prefiero ¿dónde está? Esta. Esta y esta en todo caso ¿vale? Yo sinceramente de secundaria me suelo pillar las de dominación. Golpe de bajo porque cuando dañar a un campeón con acciones de movimiento reducido la Q que la Q la tienes cada 4 segundos y estás todo el rato ralentizando al enemigo pues entonces haces que inflinjan tus básicos daño verdadero ¿qué hace el daño verdadero? Ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. En top suelen haber tanques si a ese tanque digamos que le haces daño verdadero el daño que le haces es monumental por muy tanque que sea porque ignora su armadura y resistencia mágica por eso mismo para mí esta runa es súper importante con mundo en línea y luego evidentemente bueno, cazar voraz por el simple hecho de que tienes omnisucción y a la hora de dar un básico o lanzar habilidades pues te curas más y todo lo que sea curarte más es aumentado por runas como por ejemplo revitalizar que yo aquí si voy con o en cazar voraz sí que me suelo pillar revitalizar porque entonces esta propia curación es mayor y luego la chiquitita pues más de lo mismo velocidad de ataque armadura y vida dependiendo de la circunstancia o si hay mucho AP pues resistencia mágica pero vamos yo me suelo pillar tal que así y ahora vamos con las runas del mundo jungla en el mundo jungla las que más rentan son pies veloces atacar y moverte generar acumulaciones ahora la acción acumulaciones tu siguiente ataque básico causa vigor los ataques de convigor te curan 360 dependiendo de tu AD o de tu poder de habilidad debido a ahí te otorgan 20 velocidad de movimiento a mí sinceramente esto me gusta bastante por el hecho de que en jungla ya de por sí te da mucha sustain te da muchísimo sustain y como las curaciones son casi aumentadas por así decirlo luego con la X item que te vas pillando que luego os comento pues entonces hay un momento en el que con pies veloces tienes mucho sustain además de que joder gracias a este a runa a la hora de atacar o de tirar una cuita joder se nota un huevo porque corres más sinceramente a mí me gusta bastante más es la que más he visto yo que renta en jungla así que es verdad que en jungla puedes ir con unas de valor y tal aunque en este caso garra inmortal ni de coña porque eso es en línea vamos sinceramente de las que más le rentan pies veloces o incluso puedes llegar a ir con conquistador si vas a ir con un mundo muy 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 agresivo porque con el máximo de cargas del conquistador que tampoco es que sea muy complicado conseguirlas con un mundo consigues robo de vida pero yo sinceramente prefiero pie veloce 100% luego en cuanto a las demás runas triunfo al asesinar o asistir en una kill te curas y consigues un poco de oro perfecto cuanta más curación perfecta mejor luego leyenda tenacidad para tener más aguante al cc aunque si usas bien la pasiva yo optaría más por leyenda presteza por el simple hecho de que tiene más velocidad de ataque y tiene muy buena sinergia con la pasiva y la activa de la E de mundo sobre todo con la pasiva evidentemente porque como os dije antes cuanto más velocidad de ataque pues más rápido farmeas porque encima como más daño tienes por el tema de la pasiva de la E pues tus básicos joder quitan un huevo pero esto ya depende de como tú lo veas si hay mucho cc en el E de otro equipo pídate esto si no pídate leyenda presteza para farmear viene muy bien en jungla además y luego en las demás yo me suelo pide el último esfuerzo porque es infliges un 5-10-11% más de daño a los campeones mientras esté por debajo el 60% de vida que mundo sí que aguantará mucho pero se come muchas hostias también y a lo mejor un 60% de vida para él sigue siendo un huevo de vida pero bueno el porcentaje ahí está y el daño máximo se consigue al llegar al 30% de vida ¿por qué me gusta tanto esta runa con mundo? ya os comenté las habilidades el efecto que tiene el tema de la ulti cuando tienes muy poca vida cuanta menos vida tienes más bien más te cura por así decirlo y luego encima tiene mucha sinergia también con el tema de lo de la E yo sinceramente para darle la vuelta a la tortilla por así decirlo en plan que crean que te van a matar de repente te das la vuelta le empiezas a armar a los hostias te curas un huevo y tal me gusta muchísimo más esta runa luego puedes pillarte esta si el equipo enemigo son muy squeezis y tal porque infliges más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida si los personajes enemigos no aguantan nada con 3 hostias que le des ya llegan a ese 40% de vida y entonces les haces más daño aún pero yo prefiero ultima esfuerzo y luego la secundaria en las que os comenté ya acondicionamiento armadura y resistencia y sobrecrecimiento para cada vez tener más vida máxima aunque sí que es verdad que siempre te puedes pillar revitalizar para que tus curaciones junto con pies veloces sean mayores porque así te curas más pero aún así siendo jungla prefiero tirar más ataque y pillar con sobrecrecimiento pero aún así te puedes pillar esta o incluso esta que es para tener más CC porque esta junto con esta ya es mazo de tenacidad vale con esto si el equipo enemigo tiene mucho CC da igual te la comen tal cual pero que es lo que pasa que prefiero esta sinceramente para tener más vida máxima se aprovecha mucho más común y luego la chiquitita es más de lo mismo lo de siempre pero en vez de armadura aquí por ejemplo da fuerza atable para hacer más daño con el tema de una E de las Qs y tal porque en jungla sí que te vas a estar todo el rato farmeando dando básicos pero también lanzando habilidades así que quieras que no se nota bastante y esto ayuda mucho también al daño de la propia W que para farmear campamentos como los picuchillos por ejemplo vienen muy muy bien y luego ya pues armadura para aguantar hostias en jungla bueno vamos ahora con los objetos más utilizados en el meta actual con mundo vale se suele empezar con escudo de doran siempre porque te da vida y encima luego los ataques de minion te quita menos restablecen más vida más rápidamente todo lo que es aumentarle la vida o la recreación de vida a mundo de puta madre así que escudo de doran 100% de ahí dos potis evidentemente para tener más sustain el guardián invisible siempre vale esto lo quito guardián invisible siempre incluso yo creo que top es de las únicas líneas en las que el guard no se suele cambiar siempre se va en el amarillo porque poner dos guardi es muy importante y más en la línea de top vale uno en el río otras las hierbas como siempre y luego el tema de guardián de control esto lo pongo en todas las guías vale nunca subestimeis el pink vale el guardián de control y no es solo cosa del support es cosa de todo el equipo vale el de top el de jungla el de mi del ADC me la suda vale no es solo cosa del support porque la gente se cree que estos se los tiene que comprar el support y ponerlos el support solo puedes poner uno pero si hay 5 en el equipo entonces puede haber 5 en el mapa así que coño poner un poco de vuestra parte y poner pink que no se lo dejéis solo al support y luego vamos con la build más utilizada en el meta actual con mundo en línea vale se suele empezar con la esquina de fuego solar por el hecho de que te da muchísima vida muchísima aguante y te da la pasiva de inmolar vale recibir e infligir daño hace que comiences a infligir 20-40 según más uno de porcientos de la vida adicional cosa que se nota un huevo de daño mágico por segundo a los enemigos cercanos ya sean minions o no farmea más rápido para empezar aumenta un 25% contra súbites y un 150 contra monstruos vale por eso en jungla incluso hay gente que se juega también la de hígida de fuego solar para farmear más rápido la jungla y más siendo mundo durante 3-2 si infligir daño a campeones o monstruos épicos con este efecto añade una acumulación lo que aumenta el daño posterior de inmolar un 12% así que a la hora de hacerte un dragón un heraldo un varón o incluso dar un campeón te aumenta mucho el daño del quemado y el mundo gracias al tema de las curves que ralentiza de continuo y demás siempre está pegadito al campeón al final y llega un momento en el que le empieza a quemar y le joda un huevo y por otra parte está toque flamígero que esto es lo máximo de la hígida que es con el máximo de acumulaciones tus ataques queman los enemigos cercanos lo que inflige el daño de inmolar por segundo durante 3 segundos esto para pushear es increíble este ítem para farmear también es la polla en general en jungla incluso pero más que nada a la hora de hacer también daño al campeón enemigo viene bastante bien porque el simple hecho de darle de hostias con el tema de la ETA ralentizarle con la Q y tal mientras esté cerca si le empiezas a dar de hostias encima luego le vas quemando y le quemas más aún luego con los básicos digamos que es una especie como de doble daño el daño que tienes tú más encima del fueguito que le va quemando y toda esa mierda y el mundo es un personaje que aguanta mucho es muy tanque y siempre está pegadito a ti porque siempre intenta estar pegado te va tirando Q te ralentiza y se acerca a ti te empieza a dar básicos y etc así que la ejida de fuego solar como objeto míntico me viene súper bien con mundo y yo creo que es de lo mejorcito luego la pasiva te da te naciría resistencia a la ralentización contra los CCs de puta madre sí que es verdad que por la pasiva de mundo si la sabes usar bien más o menos el CC no es que te joda tanto pero aún así otros objetos legendarios por una parte está el quimiotanque que es más que nada la activas el ítem te da un acelerón de la hostia corres que flipas durante 4 segundos y qué es lo que pasa cerca de un enemigo la unidad emite una onda de choque que ralentiza los campeones cercanos esto en la team fate viene muy bien la activas sales corriendo y en cuanto te acercas al enemigo sale una onda expansiva los enemigos bastante amplia y ralentizas a todos no está mal pero para línea no me renta a mí me rentaría más en todo caso para un mundo jungla si es que quieres entrar en línea rápido luego fuerza de trinidad la he puesto más que nada pero es para un mundo muy 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 agresivo vale si yo que sé si tenéis muchos tanques en equipo y quiero probarlo pruébalo pero fuerza de trinidad a mí no me convence el todo y luego tenaza escarchada porque esta también ay no este es el de horn coño es que siempre es la putada de esto vale ahora no es tenaza escarchada se llama guantelete fuego escarchado te da mucha vida armadura y demás te da la pasiva de inmolar de ir quemando pero vínculo de nieve los ataques crean un área escarchada durante 1,5 segundos durante 4 segundos bueno 4 segundos de enfriamiento quiero decir 6 segundos de enfriamiento para campeones a distancia les llama cuerpo a cuerpo así que son 4 segunditos y los enemigos que atravesen la zona quedan ralentizados un 25% para campeones cuerpo a cuerpo que pasa que esto tu das una hostia pum y ralentizas al enemigo y entonces le puedes seguir dando de hostias y entonces gracias a este CC a esta ralentización te es mucho más fácil no fallar la Q y si combinas esto junto con la Q de continuo de continuo de continuo el enemigo no se escapa este item sinceramente junto con ejida de fuego solar en la línea de tobe es la que más los dos item que más me gustan con mundo luego eso ya por una parte de objeto mítico bueno este luego te da vida y más tamaño por eso mismo prefiero esta porque esta vale te da tenacidad pero con la pasiva la tenacidad tampoco es que la necesites tanto pero bueno con esta terminas haciendo más daño pero con esta metes más CC así que depende de la balanza y esto te da más vida máxima y más tamaño si quieres ser el frontlane del equipo o sea ser el que haga de muro pues pillate guantelete 100% por otra parte vamos a ir con las botas vale se suele ir con botas blindadas si el enemigo es AD o hay mucho AD vale o sea ser daño de ataque ¿por qué? porque bloqueas un 12% el daño que he sufrido por ataques que una vez te ataca y tal pues bloqueas mucho daño o un talón un rengar y tal los golpes que te den aguanta más y encima te da armadura contra AD perfecto si por algún casual en equipo enemigo hay mucho AP y tal pues pídate botas de mercurio porque te dan resistencia mágica contra el AP y encima te dan tenacidad y la tenacidad ya os he dicho lo que hace disminuye todo tipo de movilización silencio ceguera ralentización cambio de forma como la polimorfia por ejemplo etc etc dicho esto de las botas se suelen pillar botas blindadas vamos con rostro espiritual este ítem es importantísimo como mundo vale por el hecho de que te da muchísima vida ya sabéis mucha vida resistencia mágica velocidad de habilidad tal 100% regeneración de vida básica y lo mejor es vitalidad ilimitada aumenta la eficacia de toda curación y escudas que recibes un 25% con la garra del inmortal o del perpetuo creo que se dice en latinoamerica si no me equivoco te curas mucho más con la pasiva de mundo te curas más con la ulti de mundo te curas más digamos que con todo todo aquello que sea curarte te curas más te tomas una pot y también te curas más que tienes una jume una soraka en el equipo te curas más y luego esto suele tener muy buena sinergia también con este otro ítem que es el protector petreo de gárgola que te da tanto resistencia mágica como armadura y luego al activarla te pones un escudo dependiendo de tu vida adicional lo cual con esto aguantas que flipas y encima bueno te da fortificación recibe el daño de un campeón otorga una acumulación de 5 armaduras adicional y 5 armaduras resistencia tal y tienen 5 acumulaciones por cada campeón bueno una acumulación por campeón o sea ese máximo 5 este ítem está muy bien si eres el único tanque del equipo y te vas a comer tú todas las hostias y vas a estar todo el puto día en las teamfights comiéndote de hostias este ítem es muy importante pero bueno ahí os lo dejo vale os lo he comentado que pasa que el escudo de la activa es potenciado gracias al roster espiritual por eso este más este objeto tiene mucha sinergia dicho esto corazón del muerto corazón del muerto te da mucha vida armadura y lo mejor de esto es que mientras te mueves vas generando cargas y con ello velocidad de movimiento llega un momento en el que corres mucho cuando llegas al enemigo y le das una hostia le ralentizas mola mucho porque mundo si que es verdad que vale tiene la cura lenticia y tal pero necesita también velocidad de movimiento gracias a este ítem te puedes mover más rápido sinceramente además te da vida y armadura perfecto para un personaje que es full tank por otra parte tenemos presagia randuin vale te da mucha vida armadura la activa tú te metes a medio de todas las hostias la activas pum sale una onda nada y ralentizas a todos los enemigos y encima reduces su daño un 10% y el daño crítico un 20% esto contra des es increíble este ítem vale es muy muy importante y luego como una roca reduce el daño recibió de ataques hasta 5 más un 0.35 de la vida máxima hasta un máximo del 40% del daño de ataque viene muy bien para un personaje que es full tanque como mundo y que es full vida como mundo por eso mismo este ítem es primordial también como mundo es más importante que el corazón muerto este sí que es muy primordial y como el equipo enemigo tenga muchos AD entonces ya sí que obligatorio y lo mismo pasa con este ítem este ítem también es entre secundario y principal ¿por qué? te da vida te da armadura las dos cosas te vienen muy bien contra des perfecto contra daño y de ataque pero te da espinas cuando un enemigo te ataca se pincha a sí mismo vale digamos que te hace daño pero también se hace daño a sí mismo cosa que está bien sobre todo si hay mucho tirador en el otro equipo si te toca en top un team o una queen o una lucia o una vein o cosa por el estilo pues le jodes bastante y encima de esto es que cuando ellos te atacan tú les metes heridas graves y lo que hacen esas heridas graves es disminuir toda curación recibida que ellos intentan curar con su support y tal su support le va a curar menos que ellos se toman una pot y para curar se curan menos etc digamos que esto le hace mucho counter a todos aquellos que se curan a mundo le hace counter por ejemplo a Vladimir le hace counter a yo que sé el típico ADC que tenga la sanguinaria le hace counter etc dicho esto este objeto junto con este objeto son dos objetos muy primordiales vale es más yo incluso lo que suelo hacer es me suelo pillar en vez de malla de espinas obligatoriamente me suelo pillar protector petro de gárgola porque es más estabilizado la balanza digamos que la estabiliza más en cambio si ves que en el equipo enemigo hay mucho más AD o el AD está mucho más fedeado pues píllate este en vez de esta o si eres el único frontlane de la partida píllate este de canteo si eres el único tanque o el único que se mete en todo el medio a dar de hostias pues píllate esta así que bueno dejemos así la build pues este ítem no lo subiste a mi es que es muy importante y luego hay otros dos ítems por una parte corazón de hielo vale que además de todo esto que te da no está mal porque reduce la velocidad de ataque del enemigo reduce el daño recibido de ataques y tal pero no te da vida por eso mismo este ítem yo lo descartaría hay gente que me ha dicho con la cara lo que me dice es que ese ítem no está mal y digo ya pero es que no te da vida y hay otros ítems como por ejemplo yo que sé el presaje randuin que no hace lo mismo exactamente pero casi y encima te da vida o incluso yo que sé la malla de espinas te da también vida de armadura y encima contra campeones a distancia les hace scunter así que yo sinceramente corazón de hielo lo quitaría y pondría como como uy me ha salido ahí casi mago como secundario pillaría fuerza de la trinidad te da vida te da resistencia mágica y este está hecho más está vinculado si en el equipo enemigo hay mucho AP poder de habilidad si no hay mucho poder de habilidad o el poder de habilidad no está muy muy feí muy fedeado no te lo pilles ¿por qué? porque te da mucha resistencia mágica y al recibir daño de habilidades suele ser más contra AP otorga 8 de velocidad de movimiento que está bien y 4 de resistencia mágica durante 5 segundos y se puede ir acumulando o sea sé si tienes un equipo enemigo lleno de AP de poder de habilidad pues pídate esto de canteo porque aguantas contra ellos que flipas si no no te lo pilles aún así vamos yo creo que esta es la build perfecta para mundo en el orden correcto pero sí que depende los míticos como te he dicho depende de lo que quieras y si hay AP es esto si hay mucho de esto si el equipo enemigo se cura mucho este si necesitas tanto AP como AD este entonces porque es más balanceado porque este tira más hacia defenderte contra el PH el poder de habilidad y esta tira más para defenderte contra el AD el daño de ataque en cambio este está más estabilizado encima te da un escudo y ese escudo aguanta más y ese escudo es potenciado por este ítem así que sinceramente le veo mucha sinergia a estos dos por eso mismo yo dejaría la build así perfecta yo creo que está perfecta y esto como secundarios dependiendo de la situación y por otra parte vamos con los objetos de mundo jungla que sinceramente no cambian casi una mierda os comento en cuanto al tema del ítem de jungla yo os he puesto los dos pero sinceramente a mí me mola más espada de granizo porque aunque mundo tenga mucho CC y ralentiza mucho con el tema de la Q sí que es verdad que muchas veces ralentizar más aún al enemigo te puede venir muy bien para no fallar la Q y entonces una vez no fallada la Q le sigue lanzando Qs además de que esto le infringe un poco más de daño pero por otra parte cuchillo de ascuas le hace daño verdadero además y digamos que potencia el daño digamos que con esta esto está más vinculado a hacer mucho más daño y este está más vinculado a hacer daño también pero ralentizar al enemigo que pasa que si vas con tenaza otra vez me he equivocado he puesto la de horn me cago en la puta donde está la otra siempre pongo la de horn tío es que esta es la de horn y esta es pues el guantelete normal y corriente coño ahí está esto vale guantelete fuego enjachado si vas jungla yo suelo ir con esto porque es que llegas a un enemigo ping le das una hostia y le ralentizas y entonces ya te lo tienes hecho no hay más si que es verdad que si vas jungla hay otros ítems pero bueno ahora lo comento en cuanto a los dos ítems podríais ir perfectamente con cuchillas porque se le saca más partida al mundo por el hecho de que mundo aunque parece que no hace mucho burst pero con el daño de la E y los básicos que mete por la pasiva de la E y tal termina haciendo bastante daño pero bueno en cuanto a ítem de jungla depende de lo que necesites si el equipo enemigo se escapa mucho o corretea mucho pues pídate el azul para ralentizar y si son muy ameleso o son personajes muy pesados como un Garen y tal que aguanta mucho un Cho'Gaz y tal pues siempre puedes pierda cuchillas cuas para hacerle más daño luego la poción de reutilizable dos cargas vuelves a base vuelves a tenerla así no te gastas dinero en potis y lente del oráculo si vas jungla en el lente del oráculo para detectar wards el ping como os dije antes siempre intentar llevar un ping y siempre poner un ping da igual que si hay jungla su pol mega suda siempre un ping en cuanto a la build no cambia mucho como veis si que es verdad que yo por ejemplo aquí habría metido coraza aquí metería mejor coraza de muerto antes por el tema de la velocidad de movimiento cuanto más corras antes mejor más fácil te es entrar en línea a gankear pero bueno ya teniendo el guantelete fue harchado con que entres y tal y le des un guantazo le ralentizas y entonces ya GG en cuanto a objetos míticos como os dije son lo mismo vale no cambian mucho no varían fuerza de tenida sería para uno muy agresivo ejida de fuego solar es uno para vale farmearlo un poco más rápido si vas a hacer full clear y tal vale pero en el meta actual no está tan tan bien así que digamos que yo me quedaría con el joder este es de horn también me cago en la puta tío maldito horn vale yo no sé por qué pone los dos items quimio tanque turbo vale que este es el quimio es tú lo activas corres que flipas llegas al enemigo y entonces ya le empiezas a hablar de hostias para entrar en línea esto viene muy bien y esto una vez hayas entrado en línea para ralentizar está muy bien así que ya depende del equipo enemigo pero yo optaría o bien por quimio tanque o bien por guantelete hielo si voy jungla vale luego ya evidentemente rostro espiritual ya os lo comenté para regenerarte mucho corace muerto para correr que flipas y ralentizar presaje randuin contra de 6 encima ralentizas al equipo enemigo en general y encima les disminuyes el daño malla de espinas contra de para aguantar yo aquí sí que es verdad que siendo jungla a lo mejor sí que te terminas pidiendo malla de espinas porque quieras que no te vas a terminar metiendo muchas hostias y siempre suele haber ADS en el otro equipo suele haber pero vamos como os dije antes vale si no te pillas malla de espinas te pillas protector petrio que es más balanceado pero aún así para gustos colores aún así la build no cambia mucho con doctor mundo jungla se suele pillar lo mismo pero sí que es verdad que corace del muerto es más primordial por el tema de que necesitas correr cuando más corras cuando más rápido vayas pues mejor pero vamos por lo demás lo dicho no cambia mucho la cosa y sí que es verdad que se me ha olvidado comentaros el tema de las botas hay muchos doctores del mundo jungla que se pillan botas de rapidez por el simple hecho de que va más rápido y aguanta más la ralentización y eso está muy bien contra personajes que tengan CC que ralenticen como por ejemplo la ED3 que te mueve pero luego te ralentiza o los muros de 3 por ejemplo pues oye contra eso va muy bien además con esto corres más y te es más fácil moverte por la jungla hacer counter jungle incluso y a la hora de gankear viene bastante bien pero sinceramente yo sigo prefiriendo botas blindadas porque con esto aguantas luego un huevo o resistencia mágica si son mucho AP así que hasta aquí el tema de los objetos vale y aquí os dejo el tema de los counter os comento los campeones que salen en azul son personajes que suelen ser fuertes contra doctor mundo y los que salen en rojo suelen ser campeones que son débiles contra doctor mundo que es lo que pasa aquí que sinceramente yo nunca me he hecho de los counter y como en todas las guías os digo a ver evidentemente hay campeones que te hace mucho counter pero todo depende de como tú juegues con doctor mundo y como el enemigo juegue con el campeón que se ha escogido porque muchas veces te puede intentar hacer counter y luego le revientas evidentemente cosas que le hagan mucho counter a mundo le jode mucho personajes a distancia que le puedan llegar a pokear o incluso el CC vale el CC lo jode muchísimo por el simple hecho de que vale tiene la pasiva y si la recoges perfecto pero si tú tienes mucho CC y no le dejas recoger la pasiva y tal al final se termina perjudicando bastante y tanto CC en mundo le jode mucho a veces un personaje a melee a no ser que esté a melee vale te puede tirar hachas pero si no está melee no te hace el daño verdadero el daño que tiene mundo así que yo es así como veo el tema de los counter pero bueno si queréis fijaros en la lista perfecto veis Timo le le counterea mucho en plan le pokea mucho Camille en cualquier momento le jode y con Camille con la velocidad de movimiento y la reducción de velocidad de movimiento hacia mundo le puede romper la pasiva lo mismo pasa con Wukong con el tema de la copia es muy fácil trolear a mundo etcétera etcétera así que lo dicho y por nada más chicos hasta aquí esta guía tan 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 completa vale ha sido una guía que bueno como os dije al principio del vídeo me ha llevado muchísimo tiempo por lo que agradezco de corazón el tema de los likes los comentarios que me dejéis compartir este vídeo para aquellos que estén jugando con mundo quieran jugar con mundo a full se agradece de corazón todo vuestro apoyo y bueno antes de seguir deciros que como os dije al principio hago quads privado doy clases de lol vale para que haya gente que esté pillada en su elo o esté bajando divisiones si queréis contactar conmigo para ello pues en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi canal de discord tenéis incluso mis redes sociales instagram por ejemplo que la suelo echar un vistazo todos los días suelo estar muy atenta al tema del instagram también deciros que si queréis participar en el sorteo de rps puede participar todo el mundo vale en la descripción tenéis como se hace y mi link de twitch que es donde hago yo los directos y donde tú puedes conseguir los gagopoints para entrar en el sorteo y demás dicho esto un placer chicos espero que con esta guía se ha aprendido muchísimo y pues poco más que decir guía completa disfrutarla y hasta el siguiente chau chau chau